¿De qué te vale callar por la mañana y fingir si tantas noches no vienen? ¿De qué te vale soñar con ese hombre irreal si su desprecio te llene? Cumplir con tu obligación, tu esposa fiel y ser fin, dejando a un lado el ser feliz. ¿De qué vale su pasión hielo en tu piel si no te ama? ¿De qué te vale si no te ama? ¿De qué esperanza perdiste si no merece tu amor? ¿De qué te vale reír en frente de los demás si sola sufres y lloras? ¿De qué sea tu cuerpo? Si no lo sientes vibrar, si te consumes por dentro, si quiebra tu ilusión, si no te dejas salida. ¿De qué pasa de tu dolor? Si te encuentras mal herida, si huyes de la verdad, sabiendo que ya te existe, si nada puedes salvar, si una esperanza perdiste, si no merece tu amor. Si no te mira el pesar, si no desea tu cuerpo, si no lo sientes vibrar, si te consumes por dentro, si quiebra tu ilusión. Si no te dejas salida, 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 si no lo sientes vibrar, si te consumes por dentro, si quiebra tu ilusión. Si no te dejas salida, 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 si te encuentras mal herida, si huyes de la verdad, sabiendo que ya te existe, si nada puedes salvar, si la esperanza perdiste, si no merece tu amor. ¿Suscríbete al canal?